¿Cómo les va? Buenos días. Empezamos un nuevo informativo, ya con un alivio más importante. Ahora sí, que podemos decir basta de tanto calor, de tanta humedad, se llegó esta segunda lluvia como estaba previsto, este día lunes por la noche, llovió casi toda la madrugada, en cierta parte o en algunas localidades un poco más fuerte, con actividad eléctrica. Ahora sí, fue 50 milímetros aproximadamente en esta parte norte del Valle de Punilla. Le vino muy bien justamente a la sequía y al calor que nos había afectado hasta hace dos días atrás. Así que bueno, venimos bien y el servicio meteorológico promete más lluvias justamente en el resto de esta semana y por varios días más de la semana que viene. Así que bueno, a disfrutar nuestra Sierra de Córdoba, ahora sí, con más humedad. Ya de pronto va a comenzar a correr un poco de agua por los ríos para que lo disfrute más, siempre con los cuidados que tenemos que tener con estos temas. Hoy, un saludo muy especial de cumpleaños para vos, Nazarena, que me estás viendo, mi hija Nazarena Cepeda está cumpliendo años, o sea que más que especial este saludo y desde Estados Unidos seguramente nos está viendo. Tenemos una televidente más ahora que nos ve por, en este caso, por las redes sociales. Bueno, vamos a comenzar este hecho que conmocionó a la ciudad de Capilla del Monte, un hecho vandálico, podemos ponerlo entre comillas. Ayer, muy temprano, vecinos del barrio Atalaya escucharon ruidos cerca de la sala de la mañana, bueno, a tal punto de que alguien observó, o posteriormente a estos ruidos, una gruta de una virgen, ubicada allí en el barrio de la Atalaya, cerca de la costa del lago, justamente del Ique del Cajón, una gruta totalmente, la destrozaron algunos jóvenes, personas, no se sabe todavía en estas horas que estamos grabando este noticiero, conmocionó a la ciudad de Capilla del Monte. El hecho vandálico, como le digo, conmocionó a la población, fueron rotas totalmente las imágenes de los santos, de la virgen, el techo de la gruta. La policía está investigando este caso. Vemos este video. Bueno, acá estamos, donde está la medalla de Vilagrosa, el desastre que han hecho los vándalos, o la cesta, no sé qué ha hecho esto. Miren, miren, todo roto, todo tirado, sí, han roto todo ahí, se han llevado todo, todo destrozado, tirado, las macetas, ahí hay restos de la virgen, se han roto las macetas acá, se han llevado manguera, elementos que había ahí, se rompieron las plantas que estaban en el medio, hay vidrios también acá, la base de la virgen, miren acá, el destroz, increíble, parte del techo, miren el cristo, han roto el techo del cristo, le han, le han, le han, este, como apuñalado el rostro del cristo, no sé si se puede ver ahí para encontrar, el sol, está todo destrozado, todo destrozado. Bueno, acá está alguien de la policía, de, del poder ciudadano, de la guardia ciudadana también, el padre recién se fue a hablar con el intendente, y bueno, así que, es tremendo, la verdad, impensado que en Capilla del Monte pasé esto, impensado. Acá está, todo tirado, todo, todo roto, destrozado. Seguimos ampliando esta información, lamentando estos hechos vandálicos que ocurrieron hace un día, un día y algunas horas, en una gruta de la virgen, allí en el barrio Atalaya, de Capilla del Monte, y es por eso que ahora nos encontramos telefónicamente, comunicados con el padre Daniel Peralta, el cura párroco, justamente de Capilla del Monte. Primero quiero saber si me está escuchando bien, padre, darle los buenos días, y que me cuente sobre este hecho que ha ocurrido y comocionó a los vecinos de Capilla del Monte. Buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días a la audiencia. Sí, ayer en la tarde me informaron, me mandaron la foto, esa foto que andaban circulando, por ahí como le quedaba la gruta. Según los vecinos, habían escuchado eso de las 6 de la mañana, de como martirazos, golpes fuertes, en la cual, bueno, llamaron a la policía para, por esos ruidos. Y después, fueron a ver y estaba, bueno, destruida realmente, veo mal, muy mal, la gruta de la Medalla Milagrosa, allá en barrio Atalaya. Así que, bueno, cuando se comunicaron conmigo, a la tarde fui allá y estaba ya la municipalidad, la policía municipal, ya me ha ido la policía también, a ver. Sí, todo esto, más que un hecho religioso a la iglesia, es un hecho más de dolor para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Es decir, este vandalismo de romper todo, porque dañaron todo, todo lo que podían romper, rompieron, no dejaron nada. Parecía, no sé, un huracán que hubiera pasado por ahí, pero las tejas, las macetas, las imágenes, le sacaron, inclusive hicieron fuerza a una reja de hierro que hay ahí para sacar la imagen de la Medalla Milagrosa, en la cual la destrozaron todo. Padre, cuéntale a la gente un poco qué significaba este lugar para la comunidad, y también sé que era como un atractivo turístico, porque mucha gente iba a estar un rato en oración, en paz, en ese lugar de entorno de la naturaleza también, ¿no? Sí, es un lugar donde está casi a la orilla del lago, con muchos árboles, muchas flores, había ahí, hay asientos para que la gente rece, y hay muchos que iban a la mañana a rezar el rosario, tenían su visita diaria también ahí, comentando con gente desde muy chico, dice que iban a esa gruta, antes no tenían todo eso de piedra, toda la grutita, dice que estaba al aire libre, pero nunca le pasó nada, nunca de esta forma, ¿no? Eh, padre... Sí que... Sí. No, bueno, también eso, sumar más allá de la imagen de la Virgen, tengo entendido que había también la imagen del padre Pío, y he visto también a otros santos destrozados ahí. Sí, estaba el de San Espedito, que también estaba ahí, San Espedito, el del padre Pío, y había una imagen de Cristo en el fondo, que también tenía una grutita, así como de madera y de hierro, y también la destrozaron todas. No quedó nada de las imágenes. Padre, yo que recuerde, a ver, estoy haciendo periodismo hace muchos años, pero no recuerdo un acto vandálico, no sé si llamarlo así, pero hecho con tanta hazaña, con la vida de con un monumento religioso, donde, como les digo, los vecinos de Capillamonte están conmovidos por esto. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Qué puede haber ocurrido? Mira, no voy a sacar conclusiones propias, no digo, eso tiene que ver la policía, lo que sí me duele, porque daña también a la religiosidad, a la devoción a la Virgen de los capidenses, sobre todo del barrio ahí en Atalaga. Eso se tendrá que encargar justamente la policía de averiguar cómo fue, quiénes fueron, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es muy importante esto de rescatar esto de... daña sobre todo a la religiosidad popular, ¿no? De los capidenses, su religión, su fe, su devoción, ¿no? Yo creo que eso, por eso decía, no tanto daña a la iglesia como institución, sino a la sociedad, a la gente, ¿no? A la gente devota de ahí de la Virgen. Es cierto. ¿Sabe qué? Estaba recordando, Padre, mientras usted estaba hablando, usted no estaba en esta época, en los últimos años en Capilla del Monte. Recuerdo, no sé, hace cinco, seis, siete años atrás, que también rompieron la imagen de unos santos, de una Virgen, dentro de la Capilla de San Antonio de Padua. Después se esclareció ese hecho, pero, digamos, un hecho más que ocurre en esa ciudad, ¿no? Claro. Si no se sabe quiénes fueron, ¿no? Digo, por ahí lo que daña más que todo es esto, ¿no? La fe de la gente, ¿no? Sí. Que a mí me sorprende mucho porque mucha gente se enteró de esto y me llamaron inmediatamente por teléfono, ¿no? Para donar de material, para poner de obra, para donar las imágenes, ¿no? Yo creo que no quedarnos tampoco de brazos cruzados y decir, bueno, que no sucedió y dejarlo así. Creo que es muy importante esto, la actitud de la gente, ¿no? Seguro. De seguir, de querer tener otra imagen y seguir teniendo el lugar, ¿no? A todo esto también, bueno, la municipalidad se ofreció a restaurarlo, ¿no? Sí, seguro. Padre, le agradezco mucho estos minutos de comunicación y estaremos en permanente contacto con esto y nuestro medio a disposición, ¿no? Al servicio de la iglesia y de la comunidad. Creo que esto, con mucha más fuerza, se va a levantar nuevamente esta gruta y, bueno, a cuidarla y ver qué ocurre de aquí más, ¿eh? Muchas gracias, Cepeda. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo, Padre. Un abrazo, Dios te bendiga y a toda la audiencia. Bien, continuamos de la siguiente manera. Ante el aumento de casos de COVID-19 y la detección de la variante Ómicron en la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba recomienda seguir usando adecuadamente el barbijo cubriendo desde la nariz al mentón, mantener la distancia física y elegir espacios abiertos y ventilados, realizar testeos antes y después de asistir a una reunión social o de viajar, completar los esquemas de vacunación y colocarse la dosis de refuerzo a quienes hayan cumplido cinco meses de la segunda dosis. Desde el 21 de diciembre será obligatorio el pasaporte sanitario, es decir, contar con las dos dosis para participar de eventos masivos mayores a mil personas, boliches y discotecas y viajes estudiantiles y sociales. Es importante que te acerques y obtengas tu dosis correspondiente. Una población vacunada es una población segura. Nos sigamos cuidando, evitemos contagios. Más información en ministeriodesalud.cba.gov.ar Gobierno de la provincia de Córdoba Vivero forestal de especies nativas San Rafael Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas Vivero forestal de especies nativas San Rafael Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además almacén y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones de la cumbre Rivadavia 311 Y Avenida San Martín Esquina Meguino Disfruta mejor el verano con electrónica Caposo Tenemos todo lo que le falta a tu jardín Camping o pileta Reposeras Reposeras Carretones para pileta plásticos o madera Sombrillas Mesas Sillas Y sillones plásticos o madera para exterior Piletas de lona Bombas filtrantes Al mejor precio de contado Y planes con todas las tarjetas Hasta 30 cuotas Electrónica Caposo En calle Tazano 24 Y showroom en Tazano 33 La cumbre El Acuagym es beneficioso para personas de todas las edades Reduce estrés sobre articulaciones Tonificación rápida Consume más calorías en menos tiempo Diversión Entrenamiento y confort Te esperamos En Sigla Cumbre Contacto al teléfono 3548 561 293 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!